El intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, mantuvo una videoconferencia con el gobernador de la provincia de Jujuy. Uno de los planteos que le hicimos al gobernador Morales tiene que ver con eso, para ver cómo estaban trabajando, porque Yerba Buena entiendo que, bueno, es el municipio que más shopping o centros comerciales tiene, y es un gran desafío para nosotros, sobre todo en ese sentido. Entiendo que esto tiene que ser gradual, primero los comercios abiertos, y después seguramente sí le tocará el turno de los shopping o centros comerciales, y tendrán que ser de acuerdo a algún porcentaje. Por ejemplo, si hay 90 locales, abrirán 30 un día, 30 el otro y 30 el otro, de manera rotativa, a modo tal de intentar impedir el aglutinamiento de personas, que es lo que justamente recomienda la Organización Mundial de la Salud y todos los organismos internacionales que están hoy en día hablando de la prevención y de acciones de prevención respecto a la pandemia. Es por ello que estamos pidiéndole nosotros al gobierno de la provincia que nos habilite por intermedio de protocolos para poder ir autorizando distintas actividades y o profesiones que no sean contaminantes y que, por supuesto, permitan un funcionamiento mínimo de la economía, que tanto daño está sufriendo hoy en día y que, por supuesto, hay mucha gente que necesita trabajar y por eso el planteo de trabajar con protocolo de manera gradual, tomando en cuenta todas las indicaciones mundiales respecto al tema de prevención. Pero hay que buscar un equilibrio entre lo que es la situación que estamos viviendo como consecuencia del coronavirus y un funcionamiento mínimo de la economía.